ok buenos días por favor la cámara para poder comenzar bien el aporte del día de hoy de estadística es sencillo simplemente es análisis no es tan tan complicado pero me gustaría que por favor todos tengan la cámara no se va a tardar mucho creo que acumulación de los cuatro aportes que tenemos este es el más más rápido de poderlo realizar se demoran unos 15 20 minutos porque solamente son para observar el gráfico y seleccionar la respuesta igual le puse lo que es los 30 30 minutos igual no está tan complicado que antes comenzar voy a poder comenzar como se llama con una oración para que todo salga bien el día de hoy alguno por favor me ayuda gracias oración de la mañana por el cincotólico oficial lunes 23 de noviembre del 2020 fe de todos los santos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Intenciones primero por la familia del mundo para que por intersección de todos los santos nunca les falte el pan de cada día el trabajo y la salud segundo por la salud de todas las personas del mundo especialmente ahora que la humanidad continúa luchando contra la pandemia del COVID-19 tercero para que los buenos ejemplos de los santos y santos de Dios nos inspiren a ser mejor persona la reflexión del día de hoy será sobre San Francisco de Asís San Francisco de Asís un solo rayo de sol es suficiente para orientar muchas sombras Francisco de Asís nació el 5 de julio de 1182 en Asís en el seno de una acaudalada familia hijo de Dona Fica, Borlemot y de Pedro de Bernadomé. Durante su juventud llevó una vida mundana tras una batalla entre Asís y Perugia estuvo encarcelado un año en esta ciudad siendo prisionero padeció una gran enfermedad durante la cual decidió cambiar su forma de vida. En 1205 ejerció la caridad entre los leprosos y comenzó a trabajar en una restauración de ruinas de ruinas de iglesias debido a una visión en la que él crucificó de la iglesia en ruinas de San Damián en Asís. Le ordenó que reparara su casa. Los gastos en obras de caridad escurecieron a su padre que llegó a desheredarlo. Renunció a su lujosa ropa por una capa y dedicó los tres años siguientes al culmado de los leprosos y los proscritos en los bosques del monte en su vestido. Restauró la ruinosa capilla de Santa María de los Ángeles. En 1208 durante una misa escuchó una llamada diciéndole que saliera a la mundo y siguiendo el texto de Mateo 10, versículo 5 a 14, no poseyera nada, pero hiciera el bien en todas partes. Cuando regresó a Asís ese mismo año, empezó a predicar, provocando la renovación de la espiritualidad cristiana en el siglo XIII. Reunió a los doce discípulos que se convirtieran en los hermanos originales de su orden. Más tarde, llamaron a la primera orden y eligieron superior. En 1212 recibió a una monja de Asís llamada Clara. En la comunidad franciscana, a través de ella, estableció la orden de las damas pobres. Las clarizas, más tarde, segunda orden, franciscana. En 1212, emprendió camino a Tierra Santa, pero una tempestad lo obligó a regresar. Otras dificultades decidieron cumplir gran parte de la labor misionera, donde llegó a España a evangelizar a los musulmanes. En 1219 se encontraba en Egipto, donde pudo predicar, aunque no consiguió convertir al sultán. Viajó después a Tierra Santa, permaneciendo allí hasta el año 1220. Quiso ser martirizado y se alegró al saber que cinco monjes franciscanos habían muerto en Marruecos, mientras cumplían sus obligaciones. A su regreso encontró posiciones entre los frailes y renunció como un superior, dedicando los años siguientes a obtener lo que sería la tercera orden franciscana, los terciarios. La tradición del poder del Belén en el mundo se remonta en el año 1223, en una Navidad de la Villa Italiana de Grecia. En esta localidad, San Francisco de Arsí reunió a los vecinos para celebrar la misa de medianoche. En derredor de un pesebre con la figura del niño Jesús, moldeado por las manos de San Francisco, se cantaron alabanzas al misterio del nacimiento. Desde entonces, la fama de los nacimientos y su costumbre se extendió por todo el mundo. Francisco de Arsí falleció el 3 de octubre de 1226, cerca de la capilla de la Urcíncula y fue sepultado en San Giorgio. Fue canonizado el 16 de julio de 1228 por el Papa Gregorio IX. Sus restos se encuentran en la Basílica de San Francisco de Arsí. En 1900 de octubre, el Papa Juan Pablo II le proclamó patrón de los ecologistas. Sus emblemas son el lobo, el cordero, los peces, los pájaros y los estigmas. Su festividad se celebra el 4 de octubre. Oración de San Francisco de Arsí. Señor, hazme el instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo el amor. Donde haya infuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, lleve yo la fe. Hazme el instrumento de tu paz. Donde haya pesar, lleve yo esperanza. Donde haya oscuridad, tu luz, Señor. Donde haya tristeza, lleve yo alegría. Maestro, ayúdame nunca a mentir, a ser consolado, si no a consolar, a ser entendido, si no a entender, a ser amado, si no yo amar. Por eso es que en dar nosotros recibimos, en perdonar nosotros somos perdonados y en morir nacemos a la vida plena. Sagrada María, Sagrada María, los estudiados hoy, con nuestra licencia de pasar este día hoy. No permitas, Madre mía, por tu inapolada concepción, que caiga en pecado mortal y muera en su confusión. Vos, como mi buena madre, también presenta la visión que la recibo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Augusto. Vamos entonces con el himno nacional, por favor. Todos atentos y por favor con buena postura. Gracias. 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 Alegría, trabajo y oración. Alegría, trabajo y oración. Alegría, trabajo y oración. Esa es nuestra frase. Entonces, chicos, por favor, ya saben, tener la cámara prendida. Así que veo a algún estudiante que está copiando o se nota que copiaron, así que se le anularía la prueba. El aporte está fácil. Facilísimo, facilísimo. Simplemente es de seleccionar nada más. No es mucho tiempo. Ya sabía que se iba a tomar el tiempo de la oración, así que se la adecuado para que puedan terminar a tiempo. Ya voy a poner lo que es un grupo donde solamente los estudiantes que tienen cancelado hasta el mes de octubre pueden dar. Así que, bueno, déjenme ahorita poder hacer estudiantes y yo les digo cuándo comience, ¿ok? Gracias. 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 ¿Cuál es el número de ni se… gnúmero a terminar su teléfono? Grof? ¿Perdón? ¿Cuál es el último tu número de teléfono? ¿Cuál es el número de su teléfono? 20. 2. 23. 22. 25. 26. 23. 25. No, Víctor, deja la prueba, que tú comienzas a hacer la prueba desde el teléfono, no es que está conectado del Zoom, de la prueba que tú haces en el teléfono, ese cálculo. Pero ya era suyo, está en grupo, ¿no? Sí, ya está. No, no, no. Ok. Profe, no me sale la prueba a mí. Brunet, cancelado de octubre. Usted no tiene cancelado de octubre. Sí, aquí está. Ya me han parado. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Aló? Está cancelado hasta lo último. Eh, Brunet, ¿no? Brunet. ¿Aló? Ya, eh, Brunet, ayúdame, por favor, hablando con la tutora. Yo ya la voy a tomar, pero en el caso de los demás compañeros, tiene que avisarlo, sí, a la tutora. Ya voy a tomarlo, ya la voy a habilitar. Sí, ya está cancelado todo. Ya, ya la voy a editar, a habilitar. Ya, ok, gracias. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Gracias. 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 Atención a la lista, por favor. Agurto. Agurto. Alay. Álvarez. Avanzaros. Apolo. Arellano. Presentes. Valleárez. Descullar. Valhadez. El Paso. Valleлы. El Paso. Valle. El Paso. El Paso. El Paso. Ximbo. Puente. Maricirlosidad bastantes. El Paso. Cinco. Delacruz. Es un proce. Díaz. Presente. Flores. Presente. Flores. Presente. Franco. Presente. Gutiérrez. Presente. Holguín. Presente. Hou. Presente. Entrego. Presente. Jiménez. Presente. Lara. Presente. Lara. Presente. Medina. Medina. Monroy. Presente. Montelván. Entrego. Morocho. Presente. Niemez. Presente. Valle. Presente. Presentes. Presente. Pinergote. Presente. Plaza. Presente. Rodríguez. Presente. Saez. Presente. Sarmiento. Sánchez. Presente. Todás. Todás. Presente. Borrutia. Presente. Belis. Presente. Vera. Yagual. Sambrana. Presente. Aburto. Recién. Presente. En el caso de los estudiantes. Recién. Tienen que. Porque recién cancelaron. Por favor. Comunicarle a la tutora. Y la tutora me comunica a mí. Para yo poder tomar. En el caso de los estudiantes. Que. No están ahí. Por favor. Habla con la tutora. Porque esa lista. Me lo pasó. Directamente. Así que por favor. Ayúdenme con eso. Yo tranquilamente. Retomaría. Mañana. O hoy en la tarde. No hay problema. Pero por favor. Ayúdenme también. Yair. ¿Quién es Yair? Alain. Imagínanos. ¿Quién es Yair? 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 Gracias. 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 Felicitaciones alguno por alcanzar esa nota de diez nueve, 8 por ahí, apague muy bien esa nota de 10 pero también hay estudiantes que tienen tres, tres, cuatro, tres puntos, cinco. � preguntas simplemente que voy a analizar ahí eso no lo puedo creer así que bueno esperemos que con los deberes talleres y portafolios que ustedes tienen puedan subir esa nota así que dejamos hasta ahí por favor Valle Ares ya termine que solamente faltaría usted que tengo que tomar aporte en otro en otro curso entonces nos quedamos hasta ahí aquí termine Valle Ares bien entonces nos vemos en la siguiente clase chau chau